¿Cómo controlar tu Nest Thermostat con la app de Google Home? La app de Google Home facilita el control de tu Nest Thermostat incluso cuando no estás en tu casa. Puedes ajustar la temperatura, cambiar la configuración, ver tu panel de energía y más. Para ajustar la temperatura, abre la app de Google Home y presiona Termostato. Verás tus temperaturas actual y final. La información del termostato en tu pantalla tendrá una luz naranja si está en el modo calefaccionar o azul si está en el modo enfriar. Las opciones pueden variar según el sistema. Para ajustar la temperatura, arrastra tu dedo por el dial de la pantalla. Puedes presionar Más y Menos para aumentar o disminuir la temperatura un grado a la vez. Cuando creas un ajuste predeterminado de temperatura, puedes usarlo en cualquier momento para cualquier actividad o para ahorrar energía. Para seleccionar un ajuste ya configurado, presiona Ajustes predeterminados de temperatura y selecciona la opción que deseas usar. Si quieres, también puedes cambiar los ajustes predeterminados seleccionados en la configuración para ahorrar más energía o hacer que tu casa sea más cómoda. Abre la app de Google Home y presiona Termostato. Presiona Configuración. Preferencias de temperatura. Y luego presiona Ajustes predeterminados de temperatura. Puedes definir cualquier ajuste predeterminado o crear uno. Comodidad es el ajuste de temperatura para cuando estás en casa. Eco es la temperatura que deseas usar cuando estás ausente. Sueño es tu temperatura preferida mientras duermes. Seleccionemos Comodidad. Según tu sistema, verás una opción para calefaccionar, enfriar o ambas. La hoja te permitirá saber que configuraste una temperatura que ahorra energía. Puedes crear ajustes predeterminados para las temperaturas que te gustaría usar cuando estés trabajando en tu oficina o cocinando. Sigue estos pasos para configurar tus ajustes predeterminados de eco, sueño y crear otros ajustes predeterminados personalizados. Para cambiar entre Calefaccionar, Enfriar, Calefaccionar y Enfriar o desactivar el sistema, presiona Modo. Luego, presiona el modo que deseas activar. Verás diferentes opciones según el tipo de equipo que instalaste. Si deseas mantener tu casa a una temperatura específica, presiona Conserva la temperatura. Selecciona la temperatura que deseas usar, elige un periodo y presiona Iniciar. Puedes activar el ventilador cuando quieras. Presiona Ventilador. Luego, ajustar el temporizador del ventilador. Puedes activar el ventilador por 15 minutos o hasta 12 horas. Eso es todo. Más información en el Centro de Ayuda del Termostato.